Parche terapéutico New Me Now para el dolor. Disfruta los beneficios de la tecnología cuántica de New Me Now que te ayudará a mejorar tu calidad de vida. Limpia el área de tu piel en donde sientas dolor o incomodidad muscular y coloca el parche New Me Now para el dolor. En minutos, sus frecuencias iónicas pueden ayudarte a reducir la inflamación y el malestar. En casos excepcionales, será necesaria la utilización de dos parches. Con el parche New Me Now para el dolor, mejora tu calidad de vida. ¡Adquiérelo ya!